La Policía Nacional ha venido intensificando su accionar en el municipio de Sonzón durante este fin de año. Dentro de los delitos que se vienen combatiendo con gran insistencia, se encuentra el de la estafa y la extorsión. Ya tenemos una novedad en lo corrido de este mes de diciembre, donde a una persona, mediante la modalidad del paquete chileno, le hurtaron dos millones de pesos. Entonces mi recomendación es que se van a retirar cantidades de dinero de los cajeros, de las entidades financieras, pues que se hagan acompañar de la policía, que pidan el servicio, es un servicio gratuito, y que no permitan que personas extrañas o ajenas a la transacción se les acerquen, que no permitan la ayuda de personas extrañas. De igual forma, se reporta una satisfactoria respuesta por parte de la comunidad en relación con el uso de la pólvora. Se ha incautado pólvora en pequeñas cantidades, se han incautado alrededor de unas 80 papeletas, pero no se tiene más incautaciones de pólvora. Aprovechar la ocasión para felicitar a la comunidad, porque en cuanto a esto se le ha dado una aplicabilidad al decreto de la provisión de la venta y el uso de la pólvora aquí en el municipio de Sonzón. Y hasta el momento no tenemos ninguna novedad con personas quemadas o lesionadas por el uso de la pólvora. Donde sí se continúan presentando inconvenientes, es en el ingreso de menores de edad a los establecimientos abiertos al público con venta de licor. En los últimos días se han realizado tres procesos contravencionales de cierres de establecimientos públicos por la presencia de menores. Esto también es un llamado a los administradores y los dueños de estos locales para que ejerzan un control y no permitan la presencia a ninguna hora de menores de edad. Según la ley 1098, en estos establecimientos no puede haber presencia de menores de edad. Durante estos controles se ha logrado la incautación de un número significativo de armas blancas, lo que ha contribuido a la reducción de las lesiones personales durante esta época decembrina.